Esta es una noticia hermosa. Para cerrar nuestro bloque de nacionales, certifican nueve ejemplares mucuchíes como única raza pura en Venezuela, así lo dijo la Federación Canina de Venezuela, que otorgó esta certificación. Nuestros mucuchíes, miren, me están sorprendiendo. María Antonieta, mire esta belleza, chicos, que nos traen aquí adelante. Por aquí está Páramo, presidente. Páramo, que yo le puse el nombre a Páramo. ¿Cómo estás tú? ¡Qué belleza, chicos! Bueno, nos volvemos a ver. ¡Qué belleza, chicos! Mira, qué pelo tan brillante, tan bonito. Este es Páramo. ¿Verdad? Este es Páramo, está grandísimo. Y ella es nube. Siete meses. Siete meses, mira, está grandote. Vamos a saludar a Silita. Vamos para allá. Vamos a saludar a Silita, vente. Aquí está Silita, salúdala. Hola, Silita. Aquí está Páramo, soy Páramo. Mira, ya la saludó. Vamos a ver al público allá. ¿Quién vino en el público? Vamos a ver acá. Vente, Páramo. Mira, dale. Me lo llevó para mi casa. Mira esta belleza, chicos. Mira, mira, vamos a saludar. Vamos, ládrale ahí. ¡Ládrale, asústalo! Ah, ¿qué les parece? Ah, una belleza, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes? Ah, tienen cara que están como trasnochados toditos. Estaban en el concierto de Romeo ayer. Concierto empezó a las cuatro de la mañana. Amanecieron cantando. Ah, yo iba a ir con Silia, pero empezó muy tarde. El concierto de Romeo. Romeo, mira, ¿qué tal? ¿Qué me dices entonces? Ah, ¿reconocieron entonces única raza pura? ¿Qué me dices? Sí, presidente, nos acaban de dar la certificación. Finalmente, después de 59 años, tenemos ya nuestro perro puro. Y tenemos un perro que nos representa en cualquier parte del mundo. ¿Te acuerdas que estuvimos aquí en septiembre, el 4 de septiembre? ¿Ah? Que me visitaste. Sí, señor. ¿Ah? Con todo el gusto vine. Excelente. Aquí estamos. Y mire, como usted recibió a Páramo, mire cómo está. Siete meses. Mira, estaba chiquitico. ¿No tenemos imágenes cuando vino Páramo? ¿Ah? Ahorita nacieron dos leones y una leona blanca. En el... Tenemos que irlos a visitar. Hay que ir a visitarlos con Páramo. Mira, mira Páramo como estaba el chiquitico, chica, mira, Silvia. Mira qué bello. Mira cómo está de grande ahora. ¿Ah? Es el mismo. Siete meses después. Grande, bello, brillante, vale, mira. Hijo de dor, mira. No te metas con él, vale. Mira. Con nubes. Con nubes. Yo creo que él está. ¿Sí? Se están conociendo hoy. Ah, ¿verdad? Sí, se están conociendo porque no son las mismas líneas de sangre, presidente. Una de las cosas muy buenas de este reconocimiento de la raza es que ya hay una cantidad de ejemplares que garantizan que nosotros sigamos llevando a cabo la reproducción de nuestra raza típica nacional de forma adecuada para su reconocimiento, no solo en Venezuela, que ya lo logramos concretar con la Federación Canina de Venezuela, sino el reconocimiento de la Federación Sinológica Internacional. Mira, yo caminé con él en el programa, ¿viste? Estaba chiquitico, vale. Doble caminata, mira. ¿Para dónde quiere ir, vale? Creo que se orinó, ¿verdad? Ese es el frío del estudio. Mire, ¿cómo está la misión, Nevados? ¿Qué me cuentas? Bueno, estamos súper activos, presidente. Súper, ¿verdad? Súper, gracias. Activados. Porque, bueno, gracias a Dios, son miles de hombres y mujeres que todos los días se dedican a rescatar, alimentar, a esterilizar, a buscarle casa a los perros y los gatos rescatados de la calle. Eso es una belleza, de verdad. Y los voluntarios son fundamentales, presidente, porque son los que hacen posible que todos los días, ahí no cuenta feriado, no cuenta nada, todos los días se atienden animales de la calle, gracias a este grupo, se hacen jornadas. Y, bueno, nosotros, además, más comprometidos que nunca. Agradecidos porque, bueno, existe la misión, Nevado, como una política del Estado que nos permite hacer todo eso, esterilizar, alimentar, rescatar. Y, bueno, presidente, nosotros, muy orgullosos de tener la oportunidad de poder ser los que participamos y hacemos este trabajo de esta misión. De verdad, es una belleza haber creado la misión, Nevado. Y todo el trabajo que hacen por las mascotas, los animalitos, porque uno ama tanto sus mascotas, tanto, tanto, su perrito, sus gatos, sus conejos. De verdad que es la compañía más bella que uno pueda tener, ¿verdad? Así es, y nosotros, tener la oportunidad de hacerlo, gracias a esta política pública, para nosotros, a nosotros nos llena de orgullo, a los hombres y mujeres animalistas. Y, bueno, también, agradecerle, nosotros lo hacemos también inspirados en una mujer que nos acompaña y nos inspira, porque, bueno, ella también es animalista, que es la vicepresidenta de la República, que además nos mantiene activos. Súper animalista. Nos exige muchísimo, nos pide que estemos, vayan, hagan jornadas, váyanse para la comunidad, váyanse para las bases de misiones. Y, bueno, gracias a todo ese esfuerzo colectivo y, sobre todo, al amor que la gente le tiene a sus animales. Y tiene un ejemplar, Mucuchillas. Yo tengo mi ejemplar, Mucuchillas. Claro, lo tenemos allá en la casa. Vamos a tomarnos una foto. Vente, Silita. Así, no te muevas, Nevado. Páramos, páramos, quédate ahí, páramos. No vale, demasiado inquieto. Vente, Silita, mira, aquí. Mira, qué belleza. Una foto aquí de recuerdo. Ah, que viva la misión Nevado, que viva nuestro Mucuchillas, raza pura de Venezuela, Mucuchillas. Bueno, continuamos con María Antonieta, que siguen las buenas noticias. Adelante. Seguimos, presidente. Ya no pueden cargar a Páramos como el pasado programa. Ya ha crecido, ha crecido lo suficiente. Bueno, ahí están entonces buenas noticias para nuestra Mérida, para nuestra misión Nevado y para nuestro país también, presidente. Es momento de cerrar el ciclo de noticias nacionales.